Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes, el día de hoy les tenemos un mensaje muy importante, hoy nos encontramos con Arturo, como estas Arturo? Muy bien, muy bien Everardo, gracias, gracias que estamos, a tus órdenes, venimos a hacer el anuncio primordialmente del evento de este próximo sábado. Es este próximo sábado, es una calentón express por decirlo así? Exacto, un torneito relámpago, así lo denominamos, torneo relámpago a beneficio del viaje a Italia, el campeonato mundial, pues bien, entonces vamos a empezar con las bases, que es lo que se requiere? Mira, básicamente tratamos de no hacer nada formal, vamos a tratar de hacer esto algo entre amigos, Sí, algo entre amigos, las bases son muy simples, es un solo día de torneo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, todo es en el fideicomiso, ahí en el Presa del Cuchillo, a partir del viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche vamos a estar ahí para registrar a los que vayan a acompañarnos. Perdóname, el registro lo va a hacer en el fideicomiso? Exactamente, en el fideicomiso, y empezamos ahí el sábado del torneo, en cuanto a costos, bueno, vamos a hablar de que son mil pesos por persona en embarcación, pueden ir tres personas, se registran siete lobinas, el equipo de dos o cinco, como todos los torneos, básicamente estamos apegados realmente a lo que es los reglamentos de todos los torneos, la medida es exactamente la del fideicomiso, ellos son los jueces, ellos son la báscula, son mil pesos por persona, la idea primordial es reunir algo de fondos para el evento, el campeonato mundial que tenemos en puerta ahora, el día 28 de agosto empieza. ¿Cómo lo vas a separar? Vamos a manejar, de lo que se junte, el 70% va a la bolsa en los primeros tres lugares, de ese 70% que se junte, vamos a suponer el número que tú quieras, vamos a poner un número, vamos a hacer 10 mil pesos, 3 mil pesos es la cooperación de todos los asistentes al evento para el viaje a Italia y los 7 mil pesos se reparten en tres lugares, hablando de números nada más ficticios, esperemos tener buen auge de lanchas y de competidores. Y sobre todo el apoyo, aquí principalmente es apoyar a Arturo, en el caso de que están apoyando a la pesca mexicana, pesca deportiva, ahora para este viaje a Italia. Exacto, exacto, ese es el primordial, este, ¿cómo te puedo decir? La base principal del evento. Sí, exactamente. Entonces, después de ahí, pues es sábado, entonces el domingo ya el que se quiera quedar a pescar, hay varias personas de hecho que ya me confirmaron que van a ir, que se van a quedar para pescar el domingo, entonces en base a eso se me ocurrió a mí después del evento hacer una convivencia, el que quiera, vamos a tener ahí un carbóncito prendido, el que quiera llegar con su carne, con sus cervezas a pasarla bien un rato en la tarde, bienvenido, ahí vamos a hacer la convivencia más grande. Exactamente. Vamos a estar ahí en el depósito, en el Hotel El Cazador 2. Bien Arturo, pues ¿dónde podemos conseguir los boletos? Pues mira, aquí mi buen amigo Rosauro se ofreció para que si alguien quiere registrarse previo al evento, puede venir aquí con él y aquí él le da un recibito de recibido de que ya tiene su inscripción y él llega con ese recibo allá, queda totalmente inscrito sin ningún problema. Sin ningún problema. Bien, pues ya saben, aquí en la tienda de Buzz Buster y aprovechando la tienda me encontré esto Arturo, platícame. Así para que la raza, vamos a hacer una pequeña reseñita, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de estos productos nuevos? Mira, es un producto que no es un diseño original mío, la verdad, pero es un señuelo que yo he estado usando bastante bien y lo vamos a poner a la venta en algunas tiendas de aquí. Buzz Buster ya los tiene. Este, es un señuelo, aquí lo estás viendo, no sé si lo alcanzan a ver en cámara. Es un señuelo que yo le llamo, todavía realmente no le pongo un nombre en sí, pero yo le llamo Alorón. ¿Por qué Alorón? Porque, pues es un señuelo que te sirve para usarlo en cualquier circunstancia. Tienes seis pulgadas, un cuarto de largo, lo puedes usar fácilmente en un Carolina, ¿sí? No está impregnado de sal, esto le da cierta flotación. Lo puedes usar en Florida, en Texas, en Chucky, en Dropshot. ¿Cómo? Muy fácil, o sea, así completo lo puedes usar en un Texas, en un Florida, en un Chucky. Si lo quieres más corto, en un Dropshot, lo puedes cortar la parte de arriba y toda su acción, su colita queda totalmente funcionando. Y para un Texas, a veces dices, tú, bueno, no me funcionó, déjame poner un stick, un famoso sencubo, ¿no? Entonces, haces lo contrario, cortas la parte de atrás, una pulgadita y te queda, si tú lo estás viendo así, haz de cuenta que te queda un senco. ¿Sí? Entonces, tiene mucha funcionalidad, lo he estado usando todo este año en el cuchillo, funciona perfectamente bien, en una variación de colores que ya la verán por ahí pronto. ¿Qué te parece si invitamos a todos los amigos a ver próximamente una cápsula? Nos vamos a la presa y grabamos algo de lo que es la acción ya en vivo de lo que es pescar con este nuevo producto. Claro que sí, es un compromiso. Le ponemos fecha y hora. Perfecto, bueno, pues estén pendientes porque vamos a estar ahí en la presa del cuchillo trabajando con estos nuevos añuelos que se llaman. Alorón, vamos a dejarlo así. Bien, raza, pues no se pierdan este fin de semana en el cuchillo, este sábado, ahí pónganse de acuerdo con Rosabro o directamente con Arturo para apoyarlo aquí en este evento tan importante que es el torneo relámpago de Arturo, Arturo Liscano. Ok, gracias. Nos vemos.